Veamos por ejemplo ahora el caso 10, donde en este caso lo que va a ocurrir es que ya pasamos a tener funciones de potencias más grandes que las conocidas parábolas. Observen, tenemos el ejercicio 10 que dice la primera parte que tenemos una función que nos da con x al cubo, la segunda que nos da x menos 2 al cubo, la tercera que nos da x a la cuarta y finalmente la cuarta que nos queda como x a la cuarta menos 1. Bien, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta nosotros acá? Para ahorrar un poquito de trabajo ya tenemos estas listas en GeoGebra, así que fíjense cuando venimos acá en GeoGebra, ven que acá ya las tenemos listas como para empezar a calcular. Lo importante acá es tratar de sentarse y observar un poquito la forma genérica que tienen estas funciones para tratar de interpretar qué es lo que pasa. Vamos a arrancar con la primera que nos dice por ejemplo a que nos da como x al cubo directamente. Esto es una típica función polinómica, pero de grado impar. Lo que ustedes ven es que es distinto de lo que pasa con las funciones que tienen potencias de grado par, por ejemplo si fuera x al cuadrado, x a la cuarta, etc. Justamente porque lo que ustedes van a tener es que, ¿qué es lo que ocurre? Como nosotros tenemos potencias de números negativos y de números positivos, siempre que ustedes calculen la potencia de un número impar, ya sea negativo o positivo, Si es negativo se mantiene el signo, si es positivo se mantiene el signo. Piensen lo que pasa por ejemplo cuando uno hace menos uno al cubo, por ejemplo. Menos uno al cubo queda menos uno, uno al cubo sigue quedando uno, o sea se respeta el signo, pasa ya de lo que uno tiene en cuenta. Entonces eso es importante, se va a ver reflejado en este tipo de ecuaciones que ustedes ven acá. Entonces eso por un lado. Después pasa lo mismo que con las parábolas. La función va a tomar algunos puntos importantes. Por ejemplo están las raíces que son la ordenada al origen, que se calcula viendo qué puntos de la función. Acá justamente la función a la vez es raíz y a la vez es ordenada al origen. Pero se puede resolver esto de la misma forma que hicimos con la función que tenía el x al cuadrado. Es decir, tratando de poner una tabla de puntos, algunos no muchos, y ver más o menos cómo quedan las imágenes. Y después dibujarlo a mano, más o menos a escala, y entender la forma genérica que tiene la función. Si prefieren verlo con Excel, fíjense en este caso, acá tenemos el dibujo que habíamos hecho con la parábola anteriormente. Si ponemos x al cubo y cambiamos la fórmula, vamos a tener lo siguiente, fíjense. Acá pusimos en la columna B todos los valores de x que vamos nosotros a dibujar. O sea, vamos a probar en este caso. Y vamos a pedirle a la cuenta que nos haga una simulación en base a esta fórmula de x al cubo. Entonces, en este caso, al hacer la cuenta, vamos a replicarla para todos estos puntos, no muchos. Pero fíjense que mantiene, digamos, la misma estructura que si nosotros hubiéramos tenido, por ejemplo, las funciones GeoGebra. Esto es lo mismo que si ustedes van al papel. Hacen la tabla, porque es más rápido hacerlo en Excel también, porque hay que hacer esta cuenta tantas veces como puntos nosotros tengamos para probar. En este caso, yo por ejemplo elegí una suma más o menos de 10 puntos, o de 11 puntos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Yo tengo que hacer 11 cuentas con la calculadora para calcular las 11 imágenes y ver efectivamente cuánto me dan. Y después ahí trasladarlos, llevarlos a la tabla y unirlos con los puntos y ver cuál es la forma genérica que tiene la función. ¿Ok? Eso sería en definitiva lo que está pasando. Entonces, de una manera, ya les digo, pero eso es en general lo que se hace en el papel. No hay mucho más secreto que esto. A menos de un poco de conocer otras cosas de la función que vamos a ir descubriendo un poquito más hacia adelante. Fíjense, por ejemplo, otro caso, ¿no? Acá ya tenemos la de x al cubo. Pensemos qué ocurre, por ejemplo, cuando vamos a la función b, que acá tenemos x menos 2 al cubo. Si ustedes se fijan, si comparamos esta con la función anterior, de hecho son muy parecidas. ¿Sí? Vamos a cambiar un poquito la escala acá. Vamos a darle un poquito de zoom out para ver cómo quedan las curvas. Casi, casi les diría que son curvas que van a la par. No que son paralelas, ¿sí? Podríamos hablar de eso, pero en realidad es un tema medio complejo, ¿sí? Por la definición. Pero fíjense que son funciones casi simétricas. Una de la otra son muy similares. ¿Eso qué quiere decir? Que la cuenta es muy parecida. Lo que va a pasar con la función b, si ustedes se fijan, es que tiene una raíz que acá aparece en 2, 0. Si ustedes observan también la función b, tiene una semejanza con lo que nosotros vimos de las funciones en forma factorizada, las parábolas en forma factorizada, de los casos anteriores de las parábolas de grado 2. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos, si desarmamos esa cuenta, lo que tenemos es una multiplicación de tres términos. Y esos tres términos son respectivamente x menos 2 multiplicado por sí mismo tres veces. Y simplemente eso es lo que ocurre. ¿Está bien? No tenemos tres raíces, sino que tenemos una raíz, lo que se llama una raíz de grado triple. La raíz de grado triple quiere decir que, en este caso, la raíz va a ser que es un solo número, para la función va a cumplir una misma función. Y luego tenemos otro punto que en este caso es la ordenada del origen, ¿sí? Que sería el de 0 menos 8. En este caso, las ordenadas del origen se pueden sacar muy fáciles. Básicamente, es el punto donde la función toca al eje y. Y en el eje y, el eje y vale, por definición, vale x igual a 0. O sea, es justamente el valor donde x vale 0. Y ya con esos puntos pueden dibujar la función. De vuelta lo mismo, si lo quieren dibujar a mano, prueben la tabla de puntos, hagan la cuenta. En este caso, la cuenta es tomar. Vamos a tomar, supongamos, los mismos valores de la función anterior. Acá, yo diría que como vimos ya que la función está un poquito corrida, capaz que tendríamos que cambiar un poquito el intervalo de números, como para que la función quede un poquito mejor. Entonces, ponele en este caso, esto nos quedaría como esto, ¿sí? menos 2 al cubo. Y hagamos la cuenta. Y fíjense, ven que acá la función queda más o menos. Está distorsionada primero por un par de detalles. Las funciones polinómicas, sobre todo en este caso, crecen y decrecen muy rápido. Entonces, para evitar esto, vamos a tratar de cambiar un poquito el intervalo, de forma que quede un poquito más cercano a lo que está en GeoGebra. Supongamos que en vez de empezar en menos 3, arrancamos en menos 2, por ejemplo. Y vemos a ver qué pasa con las cuentas, ¿no? Fíjense que acá Excel las puede ajustar automáticamente con lo que nosotros tenemos y ya tiene una forma un poquito más cercana a lo que aparece en GeoGebra, o que lo que es la forma natural de la función. Así que, buenísimo por ese lado. Y si volvemos a ajustar, y tenemos el menos 1, por ejemplo, acá volvemos a tener, fíjense, cómo se ajusta nuevamente la función cúbica sin problema. Así que, tranquilos, hasta ahí no tenemos mayores inconvenientes. ¿Ok? Fíjense ahora, vamos a ver otros casos, por ejemplo, los casos que siguen, que son los de x a la cuarta. Presten atención a lo siguiente. x a la cuarta, si ustedes se fijan que es esta función que estamos poniendo acá en rojo, tiene un parecido bastante, bastante cercano con la forma que tiene una parábola. Que la parábola común y corriente es x al cuadrado, o sea, es de grado 2. ¿Sí? En este caso, si nosotros la dibujáramos, supongamos, acá estoy sumando una función nueva, como para hacer la comparación, esto nos va a quedar como x al cuadrado. Vamos a poner otro color como para que, supongamos, bien, ahí tenemos. Fíjense, la función que está en rojo es la x a la cuarta, o sea, que tiene una potencia más grande. Y la función e a la x es la de x al cuadrado. ¿Qué temas tienen en común estas dos funciones? Primero, las dos funciones tienen potencias de orden par, es decir, la potencia es un número par. Con lo cual, lo que vamos a tener es que van a tener sí o sí forma de u. Es decir, van a ser funciones que van a ser simétricas, está mal dicho, pero en realidad tendrían una parte que siempre es creciente y otra parte que es decreciente, o sea, suben y bajan, como en este caso, imagínense, siempre hago este ejemplo, imagínense que eso que ustedes ven ahí es una montaña rusa, ¿no? Ustedes van recorriendo siempre de izquierda a derecha. Entonces, ¿en qué sentido se van a ir moviendo ustedes a medida que vayan haciendo las cuentas, por ejemplo? Y qué es lo que ocurre en este caso, ¿sí? Y lo que van a ver es que las potencias pares, cuanto más crecen las potencias pares, las funciones crecen más rápido. Fíjense que la función roja está un poquito más achatada, que está más cercana a sí misma que la función violeta, que es la de x al cuadrado. Si pusiéramos nosotros otra función, ponele que ponemos f de x que sea, supongamos también otra potencia par que sea x a la sexta, fíjense que la tendencia se sigue, digamos, sigue aún más a sí misma. La función se achata un poco más, con lo cual el patrón más o menos es el mismo, ¿sí? Esto ya les digo, ténganlo en cuenta como para empezar a reconocer las formas de las funciones. Y después, por ejemplo, así como tenemos x a la cuarta, mismo, ¿sí? Van al Excel o hacen en la hoja de la tabla con las cuentas una por una y van uniéndolos juntos. Y si no, por ejemplo, con esta otra que es x a la cuarta menos uno, ¿sí? Fíjense qué cambio tiene esta función. x a la cuarta menos uno, acá, tiene bien definido cuál es la ordenal origen, que en este caso es menos uno, ¿sí? Si ustedes se fijan, esa ordenal origen pasa, ¿sí? Por, digamos, acá la función, fíjense, ustedes hacen lo bueno que tiene GeoGebra, que ustedes pueden, digamos, hacer clic y ya les tira los puntos importantes a saber si tiene ordenal origen, cuál es, y si tienen las raíces, que son esos puntos, el menos uno y uno, cuáles son, ¿sí? Y efectivamente cuánto vale cada uno, ¿sí? Es una buena ventaja de este caso, ¿sí? Así que, nada, tengan en cuenta eso al momento de resolver las cuentas. La artística de estos videos y del canal en particular está hecha gracias a mi amigo Rodrigo, que también es profe de inglés. Te dejo su contacto para que veas para sus clases particulares. Muy recomendable. Hola, soy Rodrigo, doy clases de inglés para primaria, para secundaria, para la universidad, para el trabajo, para los viajes y para lo que necesites. Puedes buscarme en los contactos que dejo a continuación. Hola, muchas gracias por ver este video. Si te gustó el contenido, por favor, dale like y suscríbete a nuestro canal. Si querés colaborar con nuestra producción, podés donar abajo por Mercado Pago o Paypal. Este canal se sostiene gracias a las donaciones que nos dan gente como ustedes. Muchos éxitos en la cursada y muy buena vibra desde acá.